Música Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie mods Aquí mismo me está acompañando mi tortuga shadow Si gente, me han dicho muchas veces, me han dicho acerca de 20, 25 comentarios de como es la nuestra de la tortuga Me dijeron que use azúcar, y no, no se usa azúcar, se usa sandía He investigado 20 minutos con una caña de azúcar así, come, y me veo Vamos, vamos, vamos tortuga, vamos, sé que puedes comerla No, y no pudo ¿Qué se hace? Se le da sandía Y ahora estoy dando mucha, porque sé que si le das mucha sandía comienza a crecer Y bueno, crece Eh, oh, a mi cabeza Y ya está, tengo casco Jaja, soy el, soy el enderman con más estilo Una tortuga de mi cabeza Y un monóculo en mi ojo Vamos tortuga, hay que conquistar al mundo Voy a dejarla acá, es mi compañera Porque yo en la vida real también tengo una tortuga Así que, ahí estás ¿Qué contás? Tengo una tortuga nueva, ¿qué te parece? Muy bien En el repertorio de hoy que tenemos por, que tenemos para acá En primer lugar que ya, quería, quería avisar Venga, glados Vamos a aventuras Puse ya la cabeza de la naga Que más, está acá Nada más hice así y puse acá Ya algún día me haré, seguramente, para este lado, creo Ahora, no, para atrás No, para atrás Estoy todo rodeado, seguramente para arriba Me haré un cuarto de trofeos Así que, bueno Con eso ya estoy Acá ya me he hecho He estado cosechando y cosechando mineral de Mineral de Ender Pearl Y bueno, he hecho todo este piso He hecho todo esto Y esta es la sala de Industrial Car ¿Qué puse acá? Puse acá, creo que ya había Había carbón, ¿no? Ah no, no le puse nada Lo voy a comenzar a conectar esto Para que pueda ya producir energía Lo cual, vamos a empezar hace una vez Quiero ponerle sonido Aunque tal vez si se me trae el sonido, ¿no ves? Ahí está Un poco de sonido Vamos a ver A ver Pueden ver Me sobraron un poco de bloques Tengo mineral de obsidiana Que lo que quiero hacer es Utilizando estos diamantes Voy a decirme los diamantes especiales Los diamantes duros Creo que se hacía con un diamante Y esto así O esto así Creo que era así Sí, sí, así era Ahí está Infused Diamond Que creo que lo dejé acá O ¿Dónde? Sé que lo dejé por algún lado Esto, los diamantes especiales Eh, son unos diamantes que Lo que ocurre es que son muchísimo más duros Y por eso puedo armarme una armadura Lo cual, ahora mismo voy a armarme el peto Aunque no, ven, creo que el peto lo tengo ya No importa No importa Voy a armarme el pantalón Ahí está El pantalón de Diamante Bueno, de diamante especial Y ya está Ya me voy a armar la armadura de diamante Súper, súper fuerte Porque esto es un diamante súper fuerte Y me armaré algo También, como pueden ver He estado cultivando un poco de Me he hecho la granja Ya con lo que viene siendo ¿Cómo se llama esto? Eh, esmeralda Y bueno, eso es todo, creo Voy a comenzar Voy a llevar En el siguiente capítulo Me comenzaré a llevar todo esto Todos estos minerales Y cosas especiales Voy a empezar a armarme Voy a empezar a craftear Eh, voy a llevarme la re-battery Esto voy a conectarlo Conseguí mucha goma Como pueden ver Voy a llevarme un poco de redstone Un poco de hierro Je, sí Esto es toda la ley Que conseguí de ahí Y... Un poco de copia Un poco de tin Y la mesa crafteo Ya después tenía pensado Hacer un zoológico Ya saben El siguiente capítulo Va a ser dedicado para el Para como se llama Este, este Este mod Ahí está conectado Para el towncraft Ya aprendí lo suficiente Así que con eso Me siento satisfecho Y empezar ¿Y ahora dónde lo empiezo? Porque aún tengo que prepararme bastante Aún tengo cosas que hacer Cosas que aprender Y cosas que, bueno De todo un poco Muy bien Esto lo puedo tapar ya Acá Y acá Muy bien Voy a empezar a colocar Esto no funciona Como combustible Así que vamos a ver Me estoy levantando con calma Así que No planeo craftear Más esas cosas Voy a llevarme un stack De carbón Total y puedo sacar Todo el que quiera Voy a poner acá en la tolva Joder Y pongo el Ahí está Este Para que vaya bajando Que vaya tirando combustible Y se vaya preparando El extractor Y esto No se desperdice Esto Porque va a ir llegando acá Se produce la energía Se va a cargar esto Y se van a cargar Estas ya están cargadas Y ya está Vamos a ver Vamos a ver Qué podemos craftear hoy Tengo planeado Craftear Todo lo que he conseguido Este es mi long shoot Toda esta cosa que he conseguido Esto es un poco Que he estado cultivando Y lo he dejado ahí Muy bien Si me pongo el creativo Me doy un par No un par No hay Uno solo Una persona Se ha quejado Diciendo Ay no tenés suscriptores No tenés tanto suscriptores Porque sos el creativo Me vale una mierda Así de una se lo digo Eh ¿Qué es esto? Me vale una mierda Si se suscriben o no Es porque les gusta lo que ve Y no porque Usa el creativo o no O es porque Uy Ah Cuerno unicornio Esencia de luz Esencia de muerto Tanta cosa que hay que hacer Miento la comida que hay La verdad es un Especial de receta Bacon Y eso En fin Me estoy distrayendo Quería empezar a hacer Un poco Quería empezar a hacer Estos Paneles solares Empezar a hacerlos Solar panels Que cuesta lo suyo Hacerlo Necesito generadores Y para eso necesito Ah Primero tenía un 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 Electric Fornace No vendría nada mal Geoterma Generador Windmill Iron Fornace Electric Fornace Necesito Un Iron Fornace Que no iba a hacer con hierro Dejándolo acá Que voy a Voy a hacer muchos Porque van a Porque se utilizan Para crafteos Siguientes Veamos Es Electric Fornace Joder Ahora si Necesito un chip Que el chip se hace con Era con Igual necesitaré Bastantes cables Así que Me hace falta Me hace falta Ahora que lo pienso Me hace falta Quemar todo esto No tengo Ya quemado Ahora que lo pienso El no Lo dejaré quemando acá Y mientras tanto Hola pequeño yadu Ya seguramente crecerá Y si Ya sé lo que van a decirme Algunos ¿Por qué no estás Una Tortuga Ninja? Lo tengo pensado Es más Si voy a buscar Otra Tortuga Me daré una Tortuga Ninja ¿Cómo se hace? Con un libro Le cambio el nombre Y este se llama Yadu Pero si le pongo el nombre Rafael o Donatello Miguel Ángel O Leonardo Se cambia y se pone Una banda del color De la Tortuga Y Un El arma De la Tortuga Ninja Bueno necesitaré bastante Así que mientras se hace esto Voy a cambiar el nombre A mi Tortuga Favorita A mi Tortuga Ninja Favorita Vamos quiero tener una Tortuga Ninja Y voy a darle a comer Hasta que me canse Con un libro Según te entendés Con un libro Si ya sé Estoy creativo Ahí está Me cambio para Poder seguir Total Igual no utilizo materiales extra ¿Qué es esa Tortuga? ¿Qué es esa Tortuga? ¿Qué es ese? Vamos a cambiarle El nombre de mascota Va a ser Rafaelo Creo que es así Rafaelo ¡Claro que sí! Rafaelo No Le pifié A ver No me acuerdo Cómo se escribía el nombre Era el más difícil Creo A no sé qué A ver Leonardo A ver ¡Eh! Miren Mi Tortuga Ninja Tengo a Leonardo ya ¿Qué voy a hacer? Voy a darle a comer Hasta que engorde Creo que dándole a comer Crece Así que voy a comprobarlo Y como tengo mi plantación De sandía Al máximo potencia Miren esto Stacks Y tengo más en casa Así que Tranquilamente Es medianamente eficiente Es más para hacerlo a mano Pero no tengo No tengo flojera De usar el redstone Así que darle a comer Hasta que me canse Uy que come ¿Está creciendo? ¿Me gozo yo? Está creciendo mi Tortuga A ver Me tiene que Que se quede quieta Se quedó quieta Pero Está más grande De cuando la encontré Está mucho más grande No Venga para acá Venga para acá Peña Tortuga Ninja Aquí estás Hola pequeño Leonardo Ya descubrí Como se escribe Rapallo No me lo escriban En los comentarios No es necesario Ya lo voy a encontrar Luego voy a ir a buscar Las otras tortugas Y las dejaré Todas encerradas Para que sean Tortuga Ninja Encerradas bien O sea Nada cruel Acá no apoyamos La crueldad de los animales Paso para arriba No Ya con Creo que Con 11 Creo que ya tengo suficiente A ver Vamos a ver Un poco de esto Era así Eh tengo bastante Con 42 cables Tengo para tirar Necesito también Tina Así que voy a sacarlo Con 12 Tengo de sobra Luego puedo hacer 3 re-batteries Así que No es mucho Pero es algo Dejaré que siga quemándose Muy bien A ver Necesito Un Neutronic Circuit Se hace con Joder Debo que Tengo que traerme un horno Es más Tengo piedra acá Y esto pasa gente Cuando uno no planea Los episodios Si No los planea No los planeo Y por eso estoy dando vueltas Acá buscando materiales Una cosa tras otra Un horno Y ya está Ahí está un horno Un poco más de carbón ¿Qué más? Creo que Es más Tengo polvo de Blaze No me acuerdo Si polvo de Blaze Se usaba para poder cocinar Lo tengo acá Lo encontré en plantas Hay plantas Que se pueden usar Para polvo de Blaze Y no se usa el polvo Ah esperen ¿Se usa? Eh necesito Quemar esto No Se usa el El bar La vara de Blaze Se usaba Ah bueno No molesta Tengo carbón Luego me quedaré cosechando Solamente carbón Y ya está Dejaré esto acá Y comenzaré A quemar carbón Ah quemaré hierro No va a tardar mucho Vamos a dejar el team Que me sobra Lo voy a dejar en el cofre De verdad está bueno La de las tortugas Quiero ver si mi cajón Si mi cofre Tengo más Quiero que siga creciendo Quiero que este episodio Este es bastante grande La tortuga Vamos a ver los stacks ¿Come? A ver Quiero hacer un zoom Para ver si está creciendo Ojalá te desequilibra No pareciese que Quita Quita Ah Y come encima mío A ver Después de unas cuantas Crece ¿Está creciendo mi tortuga? Se que puede ser ese gigante Es más Creo que me estoy poniendo tonto No sé si ya es grande No sé si está bastante más grande que antes No tengo ni idea Tal vez crece de golpe Y ni cuenta me estoy dando Muy bien Acá Nada Acá Y acá ¿Eh? Ah Quique un huevo Se huyó Muy bien Para que se estén preguntando Mi monóculo no sé por qué De vez en cuando me está haciendo Me hace invisible O sea No entiendo el significado Por qué Pero bueno Muy bien Ya tengo refiner iron Ahora sí Esto Y esto Una cosa te lleva a la otra Ahora si necesitamos Restone acá Acá Cables Y refiner iron Y puedo sacar Siete electronic circuit Con eso tengo más que suficiente Lo necesito Iron furnace Y restone Voy a poner restone acá Acá Esto acá Y esto voy a poner Iron furnace Electronic furnace Sí ¿Por qué varios? No sé Porque necesito quemar varias cosas Así que conectaré Una acá Otra acá Y lo voy a reconectar Acá atrás Me gusta hacer que las conexiones Se den atrás Para que esté más protegida Y pueda verse bien Es poco práctico Por el hecho de que Tengo que conectarlo todo Sin que se vea nada Y bien justo Me sobran dos Acá y acá Según cada cable Hay una pérdida de energía De cierto porcentaje Así que Estando acá Creo que ya puedo Comenzar a quemar Está acá Luego encontraré otras maneras De obtener Energía más rentable Pero bueno Ya tengo Iron furnace Electronic furnace Que bueno Dentro de todo Todo esto fue para quemar Minerales Y ya los tengo quemados No importa A ver Quiero hacer Electrolizer No importa No lo voy a usar ahora mismo Vamos a hacer Solar panel Vamos por la energía limpia Claro que sí Generador Generador se hace con Rebattery Iron furnace Ven que se usaba Iron furnace Pero tengo piedra Y con piedra Me haré Esto Dos hornos Con eso creo que Tengo para bastante A ver Necesitaba Generadores Iron furnace Un machine block Creo que acá Deje fundiendo más Ahí está Creo que con esto Puedo hacer un machine block Solo No importa Quiero por lo menos Tener un solar panel Y detrás de la cámara Comencé a hacer más Como la última serie Mods Que hice un montón De solar panels O sea después Si me acuerdo Cómo se llama Ese plugin Que se añadía Para hacer Solar panel avanzados Hecho con varios Lo voy a hacer Y me haré No sé Un medio edificio De solar panels Super avanzados Y si puedo Si no Un techo entero De solar panel Y ya está Y no dejamos molestar Ya acá en Minecraft Nunca llueve Y si llueve Lo quito Porque me lagué El lugar Ya con eso ya está Necesito uno más Amigo Uno más Y no jodemos más Vidrio Mientras tanto Voy a buscar el Ah ya salió Mientras tanto Buscaré vidrio Creo que tengo vidrio Por Abajo A menos que lo haya Convertido en pociones Que me aficionan A las pociones ¿Dónde estás? Pequeño Shadow Ah estás ahí Ah te gustan las pociones Iji Acá creo que Acá tengo las Uy Amigo Te habías dado vuelta Seguí de vuelta De vuelta Seguí de vuelta otra vez No puedo pasarlo Por arriba Pequeño Vas a traerme problemas Creo No Lo convertí en paneles Ajá Lo convertí en paneles Claro que sí Pero voy a usar Mi famosa piedra Voy a llamar Tierra Creo que tengo No pasé por arriba Bien Voy a tener varias mascotas No solamente No soy el pequeño El pequeño Leonardo Voy a buscarme a Rafael Eso sí Que Rafael es mi tortuga Ninja favorita Creo que tengo ¿No tenía arena Por algún lado estos? No Acá tengo semillas Acá tengo Mobs Nada Acá tengo los tintes Que me quise hacer Mi colección de tintes No sé por qué Ya me haré una cosa de ovejas Me gusta tener casi todo En Minecraft Y acá tengo mis Esta es mi armadura De hojas Del Del Twilight Forest Y mi armadura Especial Es solamente Por mostrar Muy bien Ya hemos perdido Casi 15 minutos Haciendo pura tontería Vamos a Con tierra ¿Era con tierra Normal o con pasto? Avento Ya sé Utilidad Uh Ajá Esta Esta es la que se vuelve arena Igual necesito solamente Tres Así que me la llevo Como pueden ver Esto Con la No ¿Dónde estás? Wow Si que Crafteo es con la tierra Bueno Se puede hacer Con esto Se puede transformar Es más Quiero mostrarlo Con esto ¿Dónde estás? Crafteo Ahí está Con esto Y rodeo de tierra Puedo sacar 8 bloques de pasto ¿Qué más? Me voy a llevar unos juntos Stacks Y voy a atravesar el portal Para ir a hacerlo de una vez Estoy de una punta Otra del mapa Pero me gusta hacer eso Me gusta cuando estoy distraído Miren esto Mis hermosas cultivos Voy a mostrar Esta es de carbón Voy a hacer carbón Hierro Redstone Lápiz de Azuli Enderpearls Preciosas Enderpearls Me relamo Al verlas Balas de Blaze Esto es solamente De balas de Blaze Esta es de oro Esta es de glowstone De obsidiana Que no tiene mucha utilidad Pero para hacer Esta es de esmeralda Que ya salieron Y esta es de Elemento Nether Con ella puedo hacer Los ladrillos del Nether Cuarzo Y cosas así Mientras Esencia natural Que tengo Se obtiene más que nada Cultivando Es así Rodeado Todo esto Y pueden ver Voy de acá Donde obtengo arena Porque ir a cultivar Ir a cultivar Ir a sacar arena Es bastante tedioso Así que me la ahorro Bueno Un stack Un stack de arena No es nada mal Voy a poner esto acá Y voy a rodearlo otra vez Un poco más Un poco más Y se me acabó Es una bendición Este comando Es una de las cosas Más útiles Que han hecho De tocar botones En Minecraft Un poco más Un poco más Y por qué no Un poco más Dado que todo esto Lo transformé Del final Ya tengo el pequeño silver No sé por qué lo tengo No sé por qué Agarré un caballo Y no lo mostré en cámara Tal vez quise agarrarlo A mano Y por este Creo que este cajón O este cajón En el Towncraft Si Esto todo esto Del Towncraft Esto no estoy seguro Pero lo tengo acá Todo esto del Towncraft Ya después veré que hago Se puede hacer cosas increíbles Con el Towncraft Pero bueno Arena Vamos a probar Ahora mismo Vamos a aprovechar Que tenemos esto Y vamos a ¿Qué más? Voy a hacer Otro stack de arena Y vamos a No Minion Stone Vos venís conmigo Ahí está Vamos a aprovechar Que tenemos el Iron Furnace ¿Por qué no? Esto acá Y ¡Jeje! Lindo Va bastante rápido Un vidrio Otro Necesitamos uno más Y creo que en eso Ya estamos casi Ya tengo una Re-Battery ¿Qué necesitamos para hacer Sobre el panel? Un generador 3D Iron Furnace Una Re-Battery No Una Machine Block Hey Creo que tengo Tengo dos bases Esto A ver Una Re-Battery Y un Machine Block No Ah Este Este forma Generador Hey Creo que puedo hacerlo Necesito uno de vidrio más Y ya está Y ya tengo cuatro Si quisiese Podría hacer dos Tres así Tres así Siento que es al revés Es al revés Y Generador Y dos de estos Fuck yeah Primer Solar Panel Gente Y este va a ir Acá va a ir Todas mis zonas de generadores Así que voy a poner Voy a romper esto Voy a dar un salto Súper épico Y colgarlo Acá Acá rompió un vidrio Pero no importa Mi salida de emergencia Bueno Ahí está Vale Solar Panel Esto para cargar la Re-Battery No lo voy a usar ahora mismo Más vidrio Más vidrio Voy a tener que poner un cofre Y no sé Por allá Esta zona de utilería Zona de elementos Creo que puedo hacerme Más Solar Panel ¿Sacá? Tengo otro horno Puedo rodearlo De esto Era así Y era Igual necesito Re-Batteries Tengo acá Tin Esto acá Esto acá No tengo cables Es gracioso Como esto pasa De una cosa a otra Porque necesitas Un objeto Y eso te lleva A otro objeto Y es una Es un Condenado círculo vicioso Ahí está Cables Y es como que rabia De llenar de mierda Con esta cosa Bueno Es así Y es Esto acá Y Estoy a punto De hacer cables Estoy a punto De hacer Electronic Circuit Ahí está Esto va a ser Otro Otro de estos A ver Para hacer la Re-Battery Necesitamos esto Re-Stone acá Y acá Y dos de Tin No Era al revés Ahora sí Re-Battery 6 Re-Battery Esto no es nada Esto de la Cazura No es nada Muy bien Sí Necesito hacer Otro generador El generador Se hacía con Utilidad Estoy usando Mi Cagüey Eh Puedo hacer Un solar panel En la cabeza Generador Ah Listo Ah no Puedo hacer Lo que quiera O sea Ahí está Pon esto acá Esto acá Y el horno Otro generador Muy bien Generador Dos de estos ¿Por qué empiezo de abajo? Estoy bastante enfermo Para hacerlo Esto sí Otro solar panel Claro Listo Energía gratuita Limpia y segura Es lo más gay Que he dicho en el día Pero vale la pena decirlo Y acá dejaré Ahora mismo Por ahora Dejaré toda la mierda Que no estoy usando Ahora mismo Excepción de Glados Glados la voy a colgar de vuelta Cuando lo veas en este capítulo Así que Ya le dije en el siguiente capítulo Towncraft Oh sí Muy bien ¿Qué más podemos hacer del Ya he hecho mis primeros Solar panels Ya estoy quemando Cosas con electricidad Además Tengo que dejarlo acá Porque no lo voy a usar Ahora mismo Tengo hierro Puedo hacerlo Voy a usar un stand Otro stand de armaduras Que no sé No creo no haberlos mostrado Así que voy a aprovechar De una vez Tengo esto Así que Tengo bastante mal ubicados Los cofres Pero bueno Ahí está Esto así Pongo tres acá Pongo dos de hierro Un stand de armaduras ¿Qué puedo hacer con ellos? Lo pongo así Y puedo colgar mis cosas ¿Ves? Mi monóculo Y mi cosa es alta Y no importa que mod sea Se colgan fácilmente Pero como yo soy un nene Elegante Con unas botas Unas botas Esto lo utilizo Quieren cantar un libro Así que vamos a hacerlo una vez Hmm Creo que con una antorcha Ya se cancela Esto No me lo lee ¿Por qué será? A ver A ver acá Que raro Ah Será porque estoy rodeado De todos libros De todos lados Tendré que poner Más antorchas Vamos a ver Vamos a bloquear Otra A ver Ven ya se bloqueó acá Si pudiese poner Una antorcha más La cual está acá arriba Esta la voy a agarrar Esto de Minecraft Simple Pero no Pero no está mal Hacer Ahí está No me gusta 18 18 18 18 Ah 18 Aura de hielo Aura de hielo Es raro esto Vamos a colgarlo acá Miren todo esto Eficiencia Decay Durabilidad Frucal Acá tengo mis libros encantados Bueno A ver ¿Qué más podemos hacer ahora? Si es que Minecraft No se me congela De camino Joder Ahora sí Tenemos la La cantera Voy a hacer Vamos a hacer la quarry Una vez Voy a ubicar un lugar bueno Y vamos a la quarry Necesito 4 lápiz azuli ¿Qué estoy hablando? Necesito hacer motores Antes que hacer la cantera Necesito hacer motores Motores Esto voy a tirar Creo que lo tengo en español Así que vamos a ver Si pongo motor No A ver Me pase A ver S Billcraft 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 Biblioteca de planos Esta eso se Refinería No he encontrado mucho petróleo cerca Pero no importa Motor de combustión Que este funciona con petróleo Lava Creo que los cubos de lava Puedo craftearlos Con otras De otras maneras A ver Déjame buscar Es una duda Con Cubo alto de lava Ven me apocracia Con esencia de blaze O sea que en si Estoy bastante bien Porque esencia de blaze Que así no uso Pero tengo en demasía La cantidad A ver Vamos a ver cuánta esencia de blaze Tengo Por curiosidad Tengo por acá Meso Tengo Bueno Tengo 5 Pero ahí se está replantando Más que bien Ya salieron bastantes Así que simplemente Puedo hacerme baldes Con lava infinitos Es Me da incómoda la idea Pero ya se me ocurrirá algo Por lo tanto Mientras tanto Haré de Motor a vapor Necesito 12 engranes De piedra Un pistón Tres de piedra Y un vidrio Vidrio tenemos Es más Tengo acá vidrio Engranaje de piedra Necesitaré piedra Obviamente Necesitaré más piedra Esto Piedra Necesito madera Estos palos Necesito Un pistón Tengo pistones De los De los dungeon Las cuales Las cuales robé Y no me siento Desirpino por decirlo Porque así fue A ver Motor Motor a vapor Necesito Primero los Estas cosas Los engranes de madera Los cuales los vuelvo Engranes de piedra Pero engranes de madera Casi ni los uso Así que Ahí están Engranes de piedra Ahora Esto Con esto Tengo que salir Cuatro motores Cuatro motores A vapor No Tres motores a vapor ¿Por qué no me salieron más? Ah bueno Agarré otro pistón Si puedo usar otro pistón Si no me equivoco Vamos a hacer una cantera grande Para que pueda sacar Muchos objetos Muchos minerales No los voy a usar Casi ni los uso Porque los tengo todos gratis Pero por tener O sea Por tener No A nadie ofende El hecho de tener Un poco más de Todo Otro motor Ahora si Me llevaré Cuatro stacks de carbón Cuatro Ahí está ¿Qué más? Ay La cantera Palo Con Redstone Muchos ya se imaginarán Por qué Los que me han visto En mi interior Es de mods Ya saben Cómo se craftean Las balizas Son para indicar Qué tan grande Quiero que sea Esto Marca del suelo Acá dejaré las cosas Que no voy a usar No voy a usar Más esto Ni esto Todo esto sí Veamos Creo que con Tres balizas Será suficiente Pero voy a hacer cuatro Un paro más No tengo Así que Vamos a craftear otro Ya son 28 minutos Ya casi se hace el tiempo O sea Ya casi estamos En la hora límite Son de media hora Los capítulos Así que bueno Voy a dejar la cantera Haciéndose Y ya está Y terminamos el capítulo Y creo que ni me da tiempo Vamos a Quitarnos el creativo Voy a hacer la cantera Por allá Porque allá Mucho no voy a investigar Mucho no paso por ahí Y todo por este lado Me gusta No sé Me gusta verlo Este cerro se quiere al nether Así que bueno Dejémoslo Dejemos que vaya al nether Tranquil Vamos que sí ¿Dónde quiero la cantera? En agua no Más allá de que me convenga Voy a dejarme un poco No hay ninguna llanura Por la zona No Esto Ese sitio Se ve prometedor Eh no Parece que no No me puedo dejar mucho Porque los chunks No van a cargar Eh calabazas ¿Dónde puedo poner Mi cantera? Sin que me jodas Elegí un mal lugar O sea estoy en String Hills Para lo que viene siendo Una cantera Es mal Es bastante mal lugar Estoy en medio En String Hills Aunque estoy en medio De cuevas Lo cual me conviene ¿Dónde me convendría Ponerlo? Al lado de un volcán Por el simple hecho De que ¡Ey! Ya se me ocurrió Dónde obtener lava Es difícil Va a ser dificilísimo Obtener Obtener Traer la lava hasta acá Pero puede ser muy útil Bueno Parece que tenés que ponerlo en el bosque Al lado de mi casa Parece que es el único lugar prometedor Para poner el El Un huevo Voy a ponerlo Acá me gusta Acá está bien Destruyemos este lugar Me gusta Es perfecto para destruirlo Vamos a poner Una marca en el suelo Por ahora no quiero que sea muy grande Voy a poner una acá Siguiendo Voy a activarla Mejor que necesito una palanca Bueno Tengo piedra acá Así que Quiero necesitar una palanca Para activarlo Así que justo tengo acá Lleva más de media hora Pero bueno La palanca acá No me gusta el crafteo de la palanca No tiene sentido Vamos a activarla Ahí está Muy bien Acá una La otra la quiero acá La otra la quiero De frente Uno rompe acá Y se obtiene 50 clases de semillas diferentes La quiero acá Y la última La quiero conectada acá Ya está Es rectangular A mi parecer está muy bien hecha Pero me gusta Y me gusta Acá dejaré mi Acá Es un poco incómodo No lo voy a negar Es bastante incómodo Además voy a romper un poco de piedra Porque necesito Este pico Lo saqué de un cofre El pico de Tauminium ¿De qué mod será? No se lo preguntan Ahí está Para tapar un poco Un conejo Este conejo Este conejo lo va a llamar Roger Si alguien tiene un nombre para el conejo Me avisa Ahí está Ya tenemos segunda mascota Un conejo El cual Lo dejará acá Rebotando Vamos pequeño Roger Seguramente se come zanahorias Para crecer Así que bueno Ya está conectada Muy bien Voy a encender mi imán Para que vuelvan las balizas a mi Volvieron dos de cuatro No tiene sentido Ah no Que unas no salieron Ahora sí Vamos pequeño Roger Iremos a casa Pequeño amigo Vamos a conectar los cuatro motores Acá 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 Y Acá Voy a ponerles enjundia Total están cerca de casa Así que no va No va a haber problema Y tengo piedra suficiente Para hacer una palanca más La cual me ocupará Y bueno Ya tenéis conexión Al pequeño Leonardo Y a la Y a mi pequeña tortuga El diseño más incómodo Que me ha visto en su vida Pero va a dar la pena Creo Que puedo dejar una palanca ahí No estoy seguro A ver Déjenme probar El que esté viendo Y se enoje No me importa Me disculpas Pero no me importa Palanca ¿Se puede poner la palanca arriba? ¡Sí! Miren que sí se puede Con este palo lo tiro Y esto en lugar del piedra Es más Voy a picar una piedra Y la voy a tirar Acá Listo Ahí está picado De última la agarré Y la tiré Este es pequeño Roger Además Vos te venís conmigo Amigo Vamos amiguito Vuelve Ven a casa conmigo Y pequeño Y pequeño Leonardo Vamos pequeñín Dominaremos el mundo Debo poner un cofre Porque esto va a salir disparado Voy a apagarlo Esto dejaré que siga picando Solo ahí detrás de cámara Mientras yo hago mis tonterías Mientras tanto Me lleve el pequeño Roger La foto Me la saque con Leonardo Bueno gente Eso es todo Eso es todo por el video De ahora Seguramente consiguiera Más mascotas Más animales Compañeros Así que me despido En compañía del pequeño En este caso El pequeño ¿Por qué tengo el culo? Ah Ahí está En compañía del pequeño ¿Qué hace Leonardo acá? ¿Leonardo? ¿Qué? ¿Te saliste? No, sos un litillo Bueno, vamos a dejar los dos Acá el pequeño El pequeño Roger y Leonardo Que Leonardo está grande Está grande, está grande Estoy seguro que está creciendo Así que me despido gente Un saludo Nos vemos en el siguiente video Se cuidan gente Bye San Francisco ¡Suscríbete a la canción! ¡Suscríbete a la canción! ¡Suscríbete a la canción! ¡Suscríbete!